Bueno, con pintura acrílica roja le voy a hacer un efecto como que chorrea un poco rojo, que así me lo ha pedido la novia. Simplemente voy a marcar ahora la zona de cómo va a chorrear, porque luego hay que pintarla con más. Más cantidad. Gracias. 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 Bueno, voy a seguir haciendo esto y luego te la muestra un poco terminada. venga, hasta luego. venga, hasta luego.